Estuve en el panecillo. Es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, 200 metros más alto que el promedio de la ciudad de Quito. Un mariscal español se dio cuenta que el panecillo era un lugar estratégico militar y decidió reconstruir un fortín en la cima. En el fortín se albergarían algunos soldados, cañones y armas para dominar y mantener controlada la ciudad. Frente a cualquier posibilidad de levantamiento. La olla de panecillo fue construida entre 1813 y 1816 para almacenar agua de lluvia para la vida de las tropas y los caballos. El fortín desapareció por abandono a finales del siglo XIX. La olla en los años 50-60 fue redescubierta porque estaba tapada casi en su totalidad. El fortín acaba de Eigendron en su totalidad. Todos los casos de alas 25% tienen que transformar un centro deлюbsta. La olla deama